Y resulta que era la vecina que tenía enfrente. Al final, pues bueno, acabamos cenando juntos y bueno... Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar de... ¡Los vecinos! Durante mi estancia en Japón tuve la oportunidad de tener varios tipos de vecinos. Viví en muchos sitios. Empecé viviendo en Ida-bashi, en Tokio. Empecé luego en Osaka viviendo en Namba. Después me mudé a Nagai, una zona un poquito más tranquila, por así decirlo. Y después me volví para, más o menos cerca del centro, a la zona de Minato, cerca del puerto. Y de cada sitio encontré gente de lo más peculiar. Así que vamos a empezar comentando un poquito la costumbre japonesa de qué hacer cuando llegas nuevo a un sitio. Y es que cuando llegas nuevo a una casa, lo lógico es dar regalos a tus vecinos colindantes. Ya sabéis, arriba, abajo, izquierda, derecha. A los que les vas a pedir cosas cuando tengas algún problema, pues esto es como una manera de decir ¡Oye, mira, yo te doy esto a cambio de que en el futuro, pues tú me hagas favores así by the face! Y es una frase que quiero que os aprendáis. ¡Hon no Kimochi desu! Y esto es que les vas a dar un regalo y cuando les das ese regalo les dices ¡Ay, todo! ¡Hon no Kimochi desu! En plan, pues toma, esto es un regalo por el porculo que te voy a dar en un futuro. Os voy a contar un secreto y es que yo no di ninguno. Aún así tengo que decir que la verdad que mis vecinos han sido bastante buena gente. Y sinceramente, me hubiera gustado haberles dado algo más de agradecimiento. Para los que no lo sepáis, la mayoría de las cocinas en Japón son cocinas de estas de gas. De coges, le das ahí a la llave, giras y sale gas. Y sale fuego y, bueno, cocinas antiguas. Normalmente aquí en España hace ya tiempo que no se ven ese tipo de cocinas. De hecho, cuando yo era pequeño, era bastante común. Yo viví un par de ellas, las explosiones de gas. Y es que esas cocinas eran bastante peligrosas. La gente se dejaba el gas abierto, alguien encendía fuego en casa, fumando y demás. Y ¡Pum! Se convertía todo en chocapik. Y bueno, la primera vez que he llegado a Japón, llegué a Tokio. Y bueno, yo fui ahí en plan, venga, vamos a hacer la cena. Y de la que voy para la cocina, me encuentro con una cocina de esas y yo, ¡Mierda! A ver qué hago. Y bueno, una cosa característica es que las cocinas, cuando les das la llave y giras, pues empiezan a hacer ¡POP! 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 ¡Psh! Y de repente sale el fuego, ¿vale? Yo no sabía eso. Entonces, yo según le doy así al gas, empieza a sonar ¡Psh! del gas saliendo. Le pongo a girar la llave y esto que empieza a hacer ¡PA! ¡POP! 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 ¡FUERA! 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 Y cogí y lo dejé. Y dije ¡Mierda, mierda! ¡Que la cago! ¡Que la cago! ¡O raiso! ¡Que salgo volando por aquí! ¡Ya verás! Y bueno, me tranquilice un poco. Y entonces volví a intentarlo otra vez. Vuelvo a coger, le doy ahí, pongo a girar y otra vez, pa 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 pa, y yo, uy, no, 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 paso, 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 me dio muy mal rollo ¿Qué hice? Pues cogí, salí de casa tranquilamente, así en zapatillas, y voy y le pico al señor de al lado y le digo Eh, disculpe, pero no tengo ni idea cómo utilizar una cocina de estas de Japón, soy nuevo aquí, llevo unas horas Y el tío se empezó a reír, era un chaval joven, tendría yo que sé, veintipocos años, veinti... sí, veinti algo, vaya Se le veía que no era un señor mayor, vaya Y nada, el chico pues coge y dice, sí, claro, cómo no, dice, ahora voy para allá Y coge, se cambia, se pone las zapatillas, se pone una camiseta y algo más encima Y coge, bueno, cierra, esto fue sin entrar en su casa, ¿vale? desde fuera, la había picado y tal Y me, tal, cierra la puerta, se cambia, viene para mi casa Y se queda en plan, bueno, a ver qué le pasa, coge, mira así la cocina Y se queda en plan, mmm, mmm, como si no le pasara nada Bueno, pues coge el tío y hace, piu, hace pa, 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 pa Y yo ya en plan, hostia puta, verás tú Y nada, y se encendió Y ahí sí fue todo Y ese hombre pues hizo que pudiera cenar en mi primer día en Japón, por fin Luego entendí que las cocinas eran todas así, que era lo más normal del mundo y que no tenía que preocuparme Y mi siguiente casa fue en Namba, en pleno centro de Osaka En esa casa me pasaron un montón de cosas Me pasó el tema de la lavadora, me pasó el tema de internet y me pasó el cenar en casa de una vecina La parte de la lavadora fue un fallo bastante estúpido a nivel del de la cocina de gas Simplemente fue que no tenía ni idea de cómo funcionaban las lavadoras que había en común en el edificio Es decir, en vez de tener una lavadorita en casa, lo que tenían todos era una lavadora En plan como una lavandería en un cuarto abajo del todo Entonces lo que tú tenías que hacer allí era tú ibas con dinero Comprabas unos cositos que son del detergente y el suavizante Metías dinero en la lavadora y pum, se hacía la magia Bueno, tenías que echarle el detergente y el suavizante, evidentemente El caso es que yo no sabía cómo funcionaba la lavadora aquella Entonces tuve que pedir ayuda y bueno, pues una señora muy maja cogió y me dijo Ay, sí, ven pa' acá hijo, que pareces tonto Toma, mira, se mete así el dinero, se echa esto aquí Metes la ropa y ¡pam! te olvidas Y te vas a la mierda Y luego coges, lo metes ahí a la secadora y ¡ala! Más o menos como las lavanderías de aquí Pero el programa que tenían allí las lavadoras No lo he llegado a entender de primeras Pero bueno, era bastante sencillo luego al final Respecto al internet, la verdad es que era mucho más sencillo Como no le funcionaba a ninguno de los dos Pocket Wi-Fi Fui a un vecino, el de arriba Y le dije Ah, necesitaba internet para el trabajo Porque tengo que enviar un currículum tal y cual Y el señor pues muy amablemente me dijo Claro que sí, toma la contraseña Y entonces pues le estuve robando internet los 10 días que me quedaban allí en aquella casa Cada vez que estaba en casa Lo cual por la noche me venía bastante guay Sobre todo para ver pelis o descargarme cosillas y tal La verdad es que ese no es un problema como tal Simplemente fue que le eché un poquito de morro porque necesitaba internet Pero bueno, quizás lo sirva algún día Y la que creo que fue la más graciosa sin duda es la vez que acabé comiendo con la vecina Me la encontré en el súper, yo no sabía que era vecina mía Simplemente estaba buscando cosas a ver que me pillaba para comer Y bueno, una chica cogió, se me acercó y me dice ¿Qué buscas? Y yo pues nada, aquí mirando a ver qué me hago para comer Porque llevo un par de días aquí en Osaka, tal Contándole mi vida, igual que hacía con la mayoría de las personas que me encontraba Diciéndoles pues mira, soy nuevo aquí, no tengo ni puta idea de nada Y estoy aprendiendo de todo La chica se rió y me dijo que se quería comer con ella Básicamente después de estar hablando un cacho, ¿vale? No tan a saco Y le dije, bueno, vale, yo si quieres te puedo cocinar En agradecimiento a todo esto, tal Y bueno, el caso es que compramos la comida que necesitábamos en el súper Vamos así hablando y tal Y yo contándole, pues vengo de España, vengo de Tokio Ahora que estuve allí unos días, tal cual Patatín, patatán Y yo estoy viendo el camino para casa Y yo, anda, vives por aquí, si somos vecinos y todo Y bueno, según íbamos caminando Nos acercábamos más a la casa Y yo, coño, si este es el edificio en el que yo estoy viviendo Y se queda, ¿ma? ¿Magic? Y yo, sí, sí, de verdad Y nada, subimos Y resulta que era la vecina que tenía enfrente Y ni siquiera lo sabía Al final, pues bueno, acabamos cenando juntos Y bueno, ya sabéis Cositas, relacionándonos y tal Luego dentro de otra de las viviendas así Y otros problemas varios y tal Pues bueno, ya sabéis la mítica Residencia de estudiantes Donde teníamos el pachinko abajo Y los problemas que el señor del pachinko me causó en su día Pues bueno Ya sabéis El caso es que bueno Ahí en la habitación Hasta las 11 de la noche más o menos Me parece que era 10, 11 de la noche Tú podías escuchar el ruidito del pachinko Y las maquinitas Y la madre que lo parió Y a lo largo del día A partir de las 4, 5 No, 5 de la mañana me parece que era Ya podías escuchar los trenes Pasando también por ahí ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, afortunadamente Yo me levantaba temprano Para ir a clase Porque tenía clase a las 9 Y yo me levantaba A veces a las 9 menos cuarto Pero otras veces me levantaba a las 8 Para ducharme Desayunar tranquilamente Y bueno, la clase estaba enfrente Tampoco Requería de mucho tiempo Pero por las noches Era un poco coñazo a veces Estar viendo alguna serie O lo que sea Y estar con el maquinita Y yo a la madre Que los parió los del pachinko ¿Por qué no cerrarán ya a las 10? ¡Uff! Pero bueno Era lo que había Shikataganai Y por último Tititititi Pum 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 Redoles de tambor La sharehouse Sí Y es que la sharehouse También tuve Unos vecinos bastante peculiares Cabe destacar Tres cosas que me pasaron Y que para no hacer muy largo este vídeo Creo que nos contaré Con mucho detalle Bueno, la primera El restaurante Yakiniku Cayo debajo de casa Cuando Estaba a punto de irme yo se iba a abrir el local entonces bueno, pues nos dejaron unas cositas para comer y tal, los pondré por aquí unos dulces de momotaro muy simpáticos y unas invitaciones para el restaurante para cenar gratis, básicamente que la verdad me hubiera encantado poder disfrutar porque los yakiniku están buenísimos, no os lo podéis creer pero están jodidamente buenos, o sea, la carne en Japón uff, mataría ahora mismo por tener un cacho de karage en la boca, luego también vecinos ya no tan pegados, ya no tan colindantes, sino de la misma calle o lo que fuera de la que iba el camino del trabajo por ejemplo, de casa a la escuela de idiomas de inglés donde yo trabajaba yo que sé, habría 5 o 10 minutos más o menos, sí, sí por ahí, más o menos y bueno, ya había algunas señoras que ya me tenían fichado como el guiri de la clase de inglés porque ya pasaban por allí paseando y demás y siempre se quedaban mirando como yo jugaba con los críos como hacíamos las clases y todo esto y bueno, ya más o menos me tenían conocido y ya pues me saludaban me decían cosas, me preguntaban y demás muy simpáticas las señoras esto algún día os lo detallaré más las cositas que me decían y tal y por último, hablando de cosas de barrio pues, el matsuri el matsuri y los uchiha que os mostré en otro vídeo anterior era el único guiri bueno, en realidad no porque Jefun era coreano bueno, era el único con cara de occidental que había en todo el festival y entonces, bueno al hablar con la gente y demás pues se quedaban flipando en plan sabes hablar japonés tío, qué guay madre mía y tengo muchas cosas que preguntarte de dónde vienes qué haces aquí cuándo viniste a cuándo te vas a quedar cosas así era muy... la gente era muy graciosa y de ese festival me llamó muchísimo la atención de que hubiera una tienda exclusivamente de spinners una tienda, un stand, un puestecito entero de spinners os sugiero realmente que vayáis al vídeo y le echéis un vistazo porque os lo vais... os va a encantar seguro y nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado darle a like suscribiros si todavía no lo estáis seguirme por todas las redes que ya sabéis todas las que tengo aquí debajo en la cajita de descripción tenéis Facebook Twitter Instagram el Discord el grupo de Whatsapp tenéis un montón de cositas para seguirme y para estar en contacto conmigo que me encanta un montón hablar con vosotros cada día somos más en Whatsapp aunque algunos vienen a tocar las narices pero bueno ¿qué se le va a hacer? Shoga 9, eh? así que nada ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo bye por cierto ahora estoy grabando con una calidad superior en el teléfono porque le he puesto más calidad no sé cómo se verá no sé cómo estará grabado no tengo espejo para verme detrás de la cámara pero estoy grabando con la cámara frontal perdón con la cámara trasera así que bienvenidos al test número uno no sé cómo